Fue amor Vos buscando el polvo de dioses, yo bebía para irme de aquí, cada vez que pienso en vos, fue amor, fue amor, cada vez que pienso en vos, fue amor, fue amor. Todo el mundo me habla de vos y no puedo dejar de reír, lo que haces y adónde vas, de tu dedo siempre apliques de mí. No está bien romper un corazón de llamó de lo que va a venir, vos quería verme feliz, yo quería verte revivir, cada vez que pienso en vos, fue amor, fue amor, cada vez que pienso en vos, fue amor. Amor, fue amor, este día que corre mi amor, es aquí que nos tocó vivir, enredados en los cabras, en telas, en un sueño, vamos a salir. Como siempre vuelvo a ensayar y los pibes siempre están ahí, hay un bugger en la cita y mi amor, todo vuelve como vos decís. Cada vez que pienso en vos, fue amor, fue amor, fue amor.